Hay muchos proyectos de ordenanza enviados por el Ejecutivo, sobre todo tiene que ver con tema tierra, donde se afecta tierra y la afecta para algunos vecinos en particular, y alguna asociación y clubes. Por otro lado, proyectos de ordenanza presentados por el Consejal Boquique, el Consejal Romano, todos los concejales han presentado proyectos de ordenanza, muchos de ellos se van a tratar sobre tabla y en otros casos van a ir a la comisión. Y, por supuesto, también hay temas de reclamo de distintos vecinos que tienen que ver con el sector de Andorra, por ejemplo, el transporte de Andorra, hay más de 250 firmas que han levantado, por la cual piden que la empresa que está actualmente en ese lugar se llegue hasta el Turbal, hasta la Tranquera, donde realmente son más de 3 kilómetros en ese lugar donde los chicos lo necesitan para ir al colegio, para volver a la casa, bueno, para estos temas. Por otro lado, vamos a citar a los funcionarios municipales y a los funcionarios de la UICE, lo vamos a citar al Consejo Liberante el día de la sesión, el día miércoles a las 15 horas, para que den explicaciones por qué todavía no funciona el colectivo, la parte del pipo, hasta el fondo del pipo, que son nueve cuadras que nosotros planteamos. Así que, bueno, son temas que se van a tocar el día de la sesión y además, digamos, otros tantos temas, pedido informes que hay de todos los concejales para ese día.